O sea, yo solo diré una cosa. Tengo un mensaje de un manager de Twitch. O sea, yo agarré, hice dos streams en Kik y en el segundo stream en Kik vino un manager de Twitch y me dijo, soy tu nuevo manager. ¿Cuándo una reunión? Y yo le dije, cuando quieras. Este mensaje fue hace cinco días, sigo sin respuesta. O sea, yo quería saber qué pasa. Yo por lo menos quiero saber, ¿vale? ¿Qué pasa que ahora que se me van a bajar el 15% de mis ingresos en Prime? ¿Qué pasa que cuando pongo anuncios durante un montón de minutos, genero 20 dólares las 10 horas? No sé qué jugar. ¡Ari! ¡Ari, antes que la baneen! ¡Corky! ¡Corky dice que estás fuerte! Ya, te piqué el pick, culiao de mierda, malo. No, ni me gusta este campeón. Lo hago solo porque me lo dijo ella. ¿Voy a jugar a Dea, crítico? ¿O lo vas a jugar? Ya, la voy a jugar bien. No, porque has visto jugar bien, Ari. Nunca más lo vas a ver. Nunca, nunca he jugado bien, Ari. O sea, creo que es la primera vez que juego bien, Ari. Oh, Dios, qué buen más pereza. Pero bueno. Ay, además me hicieron counter. Me cago en la puta. Misa, no pasa nada. Eventualmente vas a volver. O sea, yo sé que si me voy a Kik, voy a volver. Porque es insostenible lo que están pagando. Es insostenible, es demasiada guita. Es demasiada plata. O sea, para que te hagas la idea, todos los streamers básicamente están ganando mínimo el triple de lo que están ganando aquí. Es insostenible a largo plazo el dinero que se gana en Kik. Pero aquí no ganan nada. O sea, tiene mucho sentido. Pero no que los dueños de Kik también llevan casinos. Hombre, estás hablando de que Twitch está llevado por Amazon, ¿eh? Yo creo que estamos jodidos todos. Yo creo que si te vas para un lado estás jodido y si te vas para el otro también. O sea, vamos, esperamos a que explote la burbuja y vuelta pa' acá, vuelta pa' acá. Y cuando esto explote, si es que explota, vuelta pa' YouTube y así todo el rato. ¿Estamos? Puta, esperaba que alguien más flasheara, pero nada, empezamos bien. Es que también pasan más cosas. Por ejemplo, yo aquí, en Kik no tengo gambling en el chat. No tengo el sistema de puntos. No tengo el sistema de lealtad de los subs, por así decirlo. No tengo la API. Las alertas se caen a pedazos. No tengo gambling de alertas tampoco. Tengo que hacerlo manual. Tengo que literal crear las alertas con Sammy, que es un programa separado y no hay ningún sistema online. Que no tenga API y Kik caga un montón de cosas al streamer. Es un tema, man. Pero claro, a cambio de todos esos problemas tienes que más plata. ¿Para qué sirven ahora los fragmentos de campeón? Tengo como 30. Para tener campeones en descuento o transformarlo en esencias. No vale para nada más. Gracias, Riot, por quitar todo el sistema. Me encanta, me encanta cómo cagaste el sistema. A ver. Tener una kill y una asistencia con Adi, para mí, es un montón. O sea, para la gente del stream, que sabe lo bueno que soy jugando magos, es un montón esto. O sea, es como una imagen nunca antes vista. O sea, literal. Es como la mejor partida con Adi que he tenido en mi vida. Literalmente. Uf, qué mal. Nah, odio este juego, hermano. O sea. ¿Y no le pegué? ¿Cómo no le pegué? Man, no entiendo cómo funcionan las habilidades de Adi, te lo juro. O sea, es increíble cuánto fallo. Hermano, ¿pero cómo? ¡Vamos! Aquí preparándome para pagar el skin de Faker. Vienen los cuatro, man. ¡Mierda, está el mejor gameplay que jure! No quiero jugar a Adi nunca más. Detesto este campeón. Lo detesto. Por eso no juego a Adi. Mi hermano, realmente he estado pidiendo un gameplay hecho, güey. Uf, solo me falta colocar esto ahí. Listo, ya está. Oficialmente. Dios, no. No puedo jugar así. ¿Cómo la gente juega con cámara fija? Es infumable. Me cago en la puta. Tengo una E. ¡Pero menuda E pegué! ¡Ojo! No fue una E normal. ¡Fue E Ultimate E! No, me caigo a pedazos. Joder, mierda. ¡O cigarro! No es así. No, yo gerade. ¡ No! No, no. Me cago en la puta No me hagan jugar a Rari nunca más Esta es la razón por la que no me voy a comprar La skin de Faker Me caigo a pedazos No puedo jugar a este personaje No puedo jugar a Rari man, te lo juro O sea, no se me da No se me da, no es mi personaje No se me da Tengo las manos de un señor De 80 años, man No se me da Nah, me quedo muy a pedazos, man Dios mío No se puede quejar nadie O sea, no solo completé las expectativas Sino que las superé Con creces Con Ria D no pasaba esto ¿Sabes qué es lo peor? Tienes razón Tienes razón No, 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 no Esa pelea Esa pelea me tienen que decir que no la jugué tan mal Yo considero que no la jugué tan mal Creo que fue de hecho Mi pelea más competente De forma no irónica Lo pegué todo y perdimos igual ¿Saben por qué se extinguieron los mamuts? Porque faltaban paputs No, no, no pinta bien No creo que... ¿Perdemos aquí? Sí, perdemos aquí 100% Bueno, hemos aprendido una grandiosa lección en esta partida La de... Si sé que no tengo que jugar un puto pick ¿Por qué mierda lo juego? Voy 2-5 O sea, lo peor que podría pasar esta partida Es acabar la entrada del perfil Y ver que soy top daño Por favor, no Para ti lo de la skin de Faker ¿De alguien es una ofensa hacia Faker o no? ¿Por qué va a ser una ofensa? No creo que Faker se ofenda mucho del 30% De... Porcentaje de ganancias que se va a llevar No, me caigo a pedazos Dios... O sea, última vez que juego ade Nunca más Fue un muy buen gameplay No lo vuelvas a hacer ¿Sabes lo peor? Metí más daño Que el midlaner del equipo contrario Que el jung... ¡Metí más! Que el medio del equipo contrario Que el jungla Que el toplaner Que mi ad carry Y que mi jungla ¡Dios mío! O sea, fui casi top daño ¡Dios mío!